Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia sobre Flick, este entrenador del Barcelona que muchos piensan que puede devolver a la gloria al Barça y como dice Flick, bueno, pues sé dónde he venido, es un reto, una cosa bastante que no es fácil y al final he venido en una situación que acepto y que no puedo cambiar, cuando firmé sabía que no sería fácil, que hay limitaciones y es lo que hay, es un poquito lo que da a entender, Flick le recomiendo que no haga mucho un Koeman, ¿no? De criticar o decir que bueno, es lo que hay y tal, ese tipo de cosas porque como no acabó muy bien en ese sentido, así que Flick, cuidadito con lo que hagas, como no te vaya muy bien las cosas, veremos si llegas a comerte el turrón en tu equipo, ¿no? Es algo que nunca con el Barça de por medio se puede llegar a saber, también alguna, bueno, ha mentido con el caso Daniel Almo diciendo que no, que no va a jugar contra Valencia, no porque no esté escrito, sino porque no está bien físicamente, cuando al final, como dicen muchos periodistas, esto no es así, no está escrito y por eso no puede jugar, básicamente, ¿no? Así que bueno, Flick, veremos si dura mucho, pero bueno, yo creo que va a ser una persona que va a decir la verdad, que va a decir cuando las cosas están mal, lo va a decir y eso para el Barça no sé yo hasta qué punto lo van a querer escuchar.